Compañero Matías Aguad, flores amarillas, pero hay de todos colores, porque está plagado de flores. Llegó la primavera, Mati, no, todavía no, falta, pero parece. Faltan, faltan cuatro días, Caro, pero ya la primera era se siente y mucho, estamos por la patronal muñecas y lo que nos acabamos de sorprender es que la señora que vende flores nos dijo que hay reservas para comprar flores amarillas. ¿En serio? Reservas. ¿Es así? ¿Qué tal? Buenos días, su nombre. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Laura. ¿Quién llama para reservar o cómo es? ¿Pasan y dicen vengo el viernes? No, 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 nuestros clientes de todos los años que siempre confían en nosotros, nos están encargando. Ya hace tres días estamos tomando los pedidos. Ok, ¿y esto? A esa gente, bueno, ya le tenemos reservado sus ramos, ¿sí? Debido a la gran demanda, o sea que por eso tomamos pedidos con anticipación. ¿Es lo habitual o esta primavera viene con más demanda? No, esta primavera viene con más demanda. ¿Qué será? Y que ya todo el mundo, o sea, quiere estar en la moda de las flores amarillas y que nadie se quiere perder, digamos, de regalar las flores amarillas. Pero, por supuesto, los otros colores no pasaron de moda nunca. Hay mucha gente que sigue eligiendo los multicolores, que también son muy bonitos y es una hermosa opción. Las flores amarillas son, obviamente, las que estamos viendo ahora, pero digo, hay alguna en particular, tiene un nombre, no sé, ¿es exactamente esta o es otra? Por ejemplo, se llama Margarita. Esta, Margarita. Se llama Margarita, sí. ¿Cuánto sale? Y te sale entre 4 y 5 mil pesos. El ramito. No te digo que el precio del sábado. Ah, atención con eso, o sea, hoy 4 mil o 5 mil, aumenta la demanda, aumenta el precio. Exactamente. ¿A cuánto? Llega por ahí flores el mismo día ya con precios elevadísimos. ¿A cuánto? No te sabría decir todavía. ¿El rango aproximado? Ocho, más o menos. ¿Ocho mil? Sí, sí, sí. ¿Un ramito? Exactamente. ¿Y después cuándo? Todos los años, el precio que te estoy dando hoy, martes, no va a ser el mismo del mismo día de la primavera, porque todos sabemos que ese día es mucho más caro todo. No, no, claro. ¿Y las flores amarillas respecto de las otras flores? ¿Están más caras, están más baratas? Están más caras, sí, 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 sí. A ver, ¿otras opciones? Por ejemplo, esas verdes que vemos ahí. Esas son de 4 mil pesos, ¿sí? Al lado las blancas. Hay de 3 mil pesos también. ¿Hay 3 mil? ¿Cuál es de 3 mil? Para el bolsillo popular, a ver, ¿cuál es la de 3 mil? Sí, sí, así. Ah, esta es blanca, pero queda como un campeón con estas blancas. ¿Cuánto, cómo se llaman esas? Son San Vicente Blanco, hay de 3 mil y de 4 mil. Bien. ¿Y esto cuánto dura después en un florero? Varios días, son flores nuevas, imagínate. ¿Los que dure el amor? Sí, dos semanas fácil. Ok, ¿y estas blancas más grandes que son más cancheras todavía? Los crisantemos, sí, eso vale en 2 mil pesos cada uno. Bien, pero ya con una estás bien, ¿no? Hermoso, sí, aparte es grande, muy bonito. Bueno, Flores Amarillas entonces está pidiendo, en general, son jóvenes, son adultos, son adultos mayores, son varones, son mujeres, ¿cuáles? Y son jóvenes, y más varones para regalarle a sus novias. Bueno, en realidad se puso de moda, mujeres, regalarle a mujeres, o sea, sus amigas, todo el mundo. El año pasado fue, ¿no? Que en TikTok empezó a hablarse de las flores amarillas, recordando Floricienta, y a partir de ahí me parece que se quedó instaurada la costumbre. Ya se quedó, sí, sí, sí. ¿A ustedes les conviene? Sí, por supuesto. ¿Cómo vienen las ventas hasta acá este año? Más o menos. ¿Están...? Este año no, 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 no. No, no estuvo tan bueno como se esperaba, digamos. Quizás lo salva la primavera. ¿Cómo? Quizás la primavera lo salva, digo. Dios quiera, Dios quiera que repunte. Ok, entonces 4.000 hoy, 5.000, veremos el jueves, veremos el viernes, veremos el sábado. Por supuesto, como todo, vos viste. Muchas gracias, ¿eh? No, por favor. Bueno, un breve adelanto de la primavera, que según el servicio de hidrografía naval, va a ser el domingo a las 9 y cuarenta y pico de la mañana, el equinoccio de primavera, claro, que es lo que marca. Básicamente, el inicio de la estación como evento astronómico. Pero bueno, el 21 es la fecha habitual en la que se suele celebrar no solamente el inicio de la segunda estación más cálida del año, sino también el día del estudiante. Así que todo ese combo genera expectativas entre los floristas de la peatonal. Te veía, Mati, que vos estabas consultando también qué fiestas y qué eventos había para celebrar el Día del Estudiante. Más que el día de la primavera, hay mucha gente que se junta, ¿no?, para esta fecha y hay actividades en todos lados. Claro, el jueves empieza en psicología. Sí. El viernes hay en educación física o no me acuerdo ya en qué otra facultad. Estaban viendo en derecho también si es que se iba a hacer una fiesta. Había ahí una disputa con la conducción de la facultad respecto del centro de estudiantes. No me digas. Y el sábado, quizás, la fiesta más tradicional y más convocante para los estudiantes, que es en Filosofía y Letras, ahí en Benjamín A2, al 800. Desde las 12 del mediodía hasta las 6 se permite el ingreso y luego la fiesta continúa hasta las 9, según dicen las autoridades, que van a esperar que la situación no se descontrole, como tiende a querer pasar, porque es tanta la cantidad de gente que incluso el puente personal que se inauguró durante la gestión de Alfaro queda repleto de estudiantes que hacen fila para ingresar, aún siendo ya las 5 o 6 de la tarde. Claro. Se juntan, sigue siendo convocante esto de juntarse, no sé, en la Rotonda de Yerbabuena, en el Parque 9 de Julio, o no, ya no se usa.